Música Bueno, pues estamos con Daniel en la calle, no hace falta presentación, fichado recientemente por la gestora más grande de renta fija del mundo, PINCO, como vicepresidente. Estamos hoy aquí, Daniel, para saber un poco más de tu experiencia. No nos interesa tanto las perspectivas, sino un poco conocer un poco más y que nuestros lectores también sepan un poco más de tu experiencia. Antes de nada, la pregunta de Rigor es, ¿cómo empezaste los mercados, Daniel? Yo empecé en los mercados porque trabajé durante 12 años en el sector industrial y me interesaba muchísimo intentar conocer lo que pensaban los inversores, etc. Cada vez que conocí a inversores me gustaba más y entonces me ofrecieron irme a Londres, a la City, y no lo dudé. Bueno, te conocemos un poco más de tu experiencia, nosotros los mercados, conoces ahí un poco más lo que viviste. De todas estas funciones has estado como analista, has estado como gestor. ¿Cuál es la que más prefieres? ¿La que más te gusta? A mí la que más me gusta es, me encanta analizar empresas, me encanta analizar el entorno. Es la parte más bonita de la gestión. La parte más bonita es conocer a las empresas, la estrategia, a los gestores, etc. Bueno, qué buena analista que eres por algunas cosas que recomendaste en su día. O sea, ¿un día típico en una gestora tan grande como PINCO o también en fondos tan grandes como Ciudad del León? Pues normalmente empiezas muy pronto por la mañana, leer todas las noticias que te llegan, recibimos miles de correos electrónicos, leer los periódicos, hacerte una idea, una composición del lugar de qué es lo que está pasando, si hay alguna noticia relevante, analizarla junto con el resto del equipo, ver qué implicaciones tiene sobre la cartera, aprovechar alguna parte del día para intentar siempre conocer una empresa nueva, empezar a leer sobre una empresa nueva, etc. Es un proceso constante. Luego tenemos muchas reuniones con empresas, con gobiernos, con distintos actores que participan en los mercados. Qué interesante, sería un proceso constante. Siempre, es un proceso constante de aprender, efectivamente. Bien, como experiencia ya, con bastante experiencia en los mercados, Daniel, siempre tenemos una experiencia grabada a fuego como la mejor experiencia. Una buena operación, una buena decisión, alguna en especial que tú recuerdes, así con especial cariño. Hombre, yo recuerdo con cariño haber sido bastante contrario a lo que era la percepción del mercado con respecto a la duración y el riesgo de la crisis europea. Entonces he tenido la suerte o la inteligencia de haber invertido bien en un entorno en el que los activos bajaban o tenían mucho riesgo. Esa, la parte positiva. Pero todos los gestores, analistas, algún arañazo o... Grandes, claro, claro, enormes. La peor experiencia que hayas vivido en los mercados. La peor experiencia que he vivido en los mercados fue una empresa que analizaba con detalle y que tenía un... Y que resultó que parte de lo que la empresa estaba publicando, pues era incorrecto. Era incorrecto y la empresa estaba dando información que era fraudulenta, ¿no? Pues hombre, eso siempre es una espina en el corazón, ¿no? Bueno, ya nos ha dado una pista, ¿no? De la forma en la que tienes de acercarte al mercado. ¿En qué te fijas? ¿Para poder comprar una compañía, para poder invertir en un activo? ¿En qué te fijas? Para mí lo más importante es una compañía que tenga una buena rentabilidad por capital invertido, que tenga una posición diferenciada en su sector o en sus sectores y que tenga la capacidad de mejorar sus márgenes en un entorno en el que no tengas que apostar por aumentos cíclicos del entorno macroeconómico. Bien, nos quedamos con nuestra recomendación, Daniel. Un consejo que darías a todos los inversores que nos están viendo, gente que desde su casa está intentando gestionar su cartera, ¿qué consejo les darías? La mayoría de las carteras que funcionan mal o la gente que pierde dinero no suele perder dinero por una mala decisión de inversión, sino por quedarse demasiado tiempo en una decisión que funciona al principio y luego se hace. Yo creo que hay que ser muy prudente, no dejarse llevar por cómo ha subido o cómo ha ido muy bien, etc. Hay que mirar el medio plazo, ser consecuente y nunca autoengañarnos con por qué estás en un valor, es decir, o en un activo. Si estás en un valor porque va a crecer mucho y la empresa revisa sus estimaciones y no va a crecer mucho, no puedes decir, ah, pues sigo en el valor porque ahora es muy barato. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias por todas estas recomendaciones, Daniel. Seguro que nuestros lectores podrán aprender mucho. Muchas gracias a ti. Hasta luego.